Mirna es una mujer de cuarenta y tantos. Todos los días sale a trabajar con su sonrisa. Mirna siempre soñó con dedicarse a enseñar. Pasó cinco años estudiando y más de veinte educando. Un día Mirna ya no podía más. No tenía su misma fuerza. No enseñaba con la misma dedicación y amor. Su sonrisa se había ido. Todas las noches lloraba y se preguntaba ¿Cómo ayudaría a su familia? Un día Mirna no pudo más. Mirna es como cualquier otra maestra o maestro venezolano que debe enseñar en pésimas condiciones. Maestros que reciben salarios de hambre. Maestros que soñaron con educar y que ahora no cuentan con las condiciones para cumplir su labor. Acciones ya para los maestros venezolanos. Provea.